Hola a todos y bienvenidos un día más a Antojo en tu Cocina, yo soy Maite y hoy vamos a ver cómo preparar una ensalada fría de garbanzos y pimiento rojo asado. Su elaboración es muy fácil y con pocos ingredientes tendremos un primer plato completo, saludable y saciante ideal para el verano. Como verás a continuación, preparar esta ensalada de garbanzos es muy fácil y solo usaremos unos pocos ingredientes. Aprovecharemos que durante el verano los pimientos rojos están en temporada para asarlos y agregarlos a esta ensalada. Este es el momento perfecto para comprarlos a buen precio y a la vez disfrutar de pimientos carnosos y llenos de sabor y nutrientes. Si quieres disfrutar de ellos durante todo el año, aprovecha ahora para preparar tus propias conservas de pimiento asado o para congelarlos ya listos para consumir. De esta manera, cuando prepares una ensalada como esta, solo tendrás que sacarlo un par de horas antes del congelador, ahorrando mucho tiempo en la elaboración de tus platos. A lo largo del vídeo te voy a contar cómo puedes hacerlo. De la misma manera, podremos cocer garbanzos en casa y una vez fríos congelarlos ya escurridos. Es otra forma de ahorrar en la compra ya que las conservas de garbanzos no salen mucho más caras. Pero antes de ir con la receta, quiero recordarte que puedes encontrar esta y otras recetas escritas y listas para imprimir en mi web antojoentucocina.com. Te dejo los enlaces debajo del vídeo. Y si te gusta lo que ves, dame un like y suscríbete a este canal, porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos. Y ahora sí, coge papel y boli porque esta receta empieza ya. El primer paso para preparar esta receta será asar los pimientos. Para ello, los enjuagamos muy bien bajo el grifo para eliminar los posibles restos de tierra o polvo y los secamos con un paño. Colocamos los pimientos en una bandeja apta para horno y los llevamos al horno precalentado a 190 grados con calor arriba y abajo durante 30 minutos o hasta que veamos que están blandos. El tiempo de horneado dependerá del tamaño de los pimientos y de la cantidad de pulpa que tengan, por lo que es recomendable usar pimientos de un tamaño similar e ir vigilando el horno. Cuando los pimientos estén listos, los sacamos del horno y los dejamos enfriar por completo a temperatura ambiente. Una vez fríos, podremos pelarlos fácilmente sin miedo a quemarnos. Hacerlo es muy fácil, pues solo tendremos que tirar suavemente de la piel, la cual saldrá casi sola y sin problema. Eliminaremos también el tallo y las semillas del interior. Con la ayuda de las manos, troceamos el pimiento a tiras. Si lo hacemos de arriba a abajo, se romperá fácilmente y no necesitaremos usar un cuchillo. En caso de querer congelar los pimientos para usarlos en otra ocasión, este es el momento. Colocaríamos la porción deseada en una bolsa de congelación bien cerrada y la llevaríamos al congelador hasta el momento de usar. Una vez descongelado, solo tendríamos que aliñarlo al gusto o usarlo en cualquier plato o elaboración deseada. Cuando tengamos los pimientos preparados, pelamos la cebolla morada y la cortamos en juliana fina, es decir, a tiritas finas. Enjuagamos y secamos con un poco de papel de cocina el cilantro o perejil fresco y lo picamos muy finamente con un cuchillo. Colocamos los garbanzos en un cuenco junto con las tiras de pimiento asado, la cebolla, sal, pimienta y cúrcuma al gusto. También agregamos el cilantro o perejil picado. Finalmente, regamos con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y mezclamos muy bien con una cuchara. Hoy yo estoy usando un excelente y aromático aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Montes de Granada, que le da un toque delicioso a esta ensalada. Finalmente, podremos servir la ensalada a temperatura ambiente o llevarla a la nevera antes de servir para disfrutarla bien fría. Espero que te haya gustado esta receta de ensalada fría de garbanzos y pimiento asado y que te animes a prepararla, pues es un plato único, delicioso, saludable y muy fácil de preparar. Además, no contiene gluten y es perfecto para llevar a la oficina, ya que podemos prepararlo con antelación y se come frío. Si te ha gustado, házmelo saber regalándome un like, presionando el dedito arriba y suscríbete ya mismo a este canal, porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos. ¡Hasta la próxima!